Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Esta canción nos recuerda que lo más importante del cielo no es una gran corona llena de estrellas, o caminar por una calle de oro o un mar de cristal, sino que lo más importante del cielo es ver a Jesús cara a cara, aquel que no se dignió del pecado. Amén. Música Muchas veces escuché canciones repetir, argumentos de cómo será allá. Si todo ojo le verá, si en una nube vendrá, si a medianoche se oirá algún clamor ¿Será verdad lo que dirán? Calles de oro existirán y sin Jerusalén realmente aquí serán ¿Cómo podría ser el mar completamente de cristal? Son preguntas que no me importarán Yo quiero estar allá, solo estar allá Sentarme a los pies de mi Jesús, yo quiero allí estar No importa una gran corona o el color de mi ropa Mientras Jesús esté allá, yo quiero estar Lo sé, en esta vida hay cosas que no podemos entender Hay momentos en que olvidamos el porqué Si yo sé que será un hermoso lugar Pero ahora solo con Él quiero morar Yo quiero estar allá, solo estar allá Sentarme a los pies de mi Jesús, yo quiero allí estar Hoy no importa una gran corona o el color de mi ropa Mientras Jesús esté allá, yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Con mi Jesús Yo quiero estar Con mi Jesús Amén